Durante la pandemia fue el papel higiénico, ante el estallido de la guerra de Ucrania el aceite de girasol y ahora el hielo es el protagonista del verano. Preocupación en Albacete ante la escasez de bolsas de hielo en el peor momento del verano en cuanto a calor se refiere. Por el tema de la energía y eso, pues que no se está almacenando hielo como otros años y el calor que está haciendo mucho más calor que otros años. Entonces pues no hay tanta reserva como otros años, entonces casi que se puede decir que van al día. Los productores de hielo explican que debido al alto precio de la luz, durante el invierno no se fabricaron los suficientes y que no almacenaron tantas bolsas de hielo como en años anteriores, todo ello debido al precio elevado de la luz. Un problema que se ha agravado con las altas temperaturas registradas. Está haciendo mucho más calor, entonces pues la gente pues pide más hielo y casi siempre para los cafés que antes pues no todos, pero algunos te piden hielo, pero ahora casi todo el mundo pide hielo con el café. Y entonces los refrescos pues ponme bastante hielo, entonces pues se gasta mucho más. La escasez de bolsas de hielo ya está llegando a Albacete. Pues para recibir concretamente no, pero quedarnos a ciertas horas sin hielo sí, por ejemplo ya alguna noche que al día siguiente va a venir el muchacho, el repartidor. Los hosteleros albaceteños están muy preocupados con esta situación, pensando ya en la feria 2022. Pues sí, porque eso te puede entorpecer a la hora de dar el servicio en feria, que es nuestra fecha más importante del año, sobre todo para los bares que estamos aquí alrededor de ella, pues puede afectar bastante. Puede afectar bastante a la hora de que te quedes sin hielo y entonces pues no puedes dar el servicio. Entre los productores ya se habla de que van camino del desabastecimiento. Temen no poder hacer frente a toda la demanda, mucho más alta de lo que se esperaba cuando en invierno estaban en fase de producción.